y eso viste pero yo creo que me está comiendo tú crees que te está comiendo? quítale esta cosa no, por eso no nos comemos bueno, a ver está muy duro hey agarra aquí agarra aquí, te lo haces déjame eso mira, agarra aquí te graba aquí yo voy a agarrar el teléfono así que se vea el cangrejo mira, que se vea el cangrejo mira eso se agarra por aquí yo creo que tengo ponerme esto acá sin guantes es muy difícil no, no, él no graba de ninguna manera ahorita la mierda la manteca la carne la carne ahora tenemos esta, la carne